¡Ale, ale, ale! Esto debe ser un error Tiene que haber una equivocación El cliente tiene la razón Yo soy cliente porque vivo equivocado Evangelizado, politizado, televizado Contribuyente al fracasrón Aportando a la frustración Esto es el cliente con la razón No es solo mi parte y consumidor Pero en el dios de religión Me resocunda por mi salvación Entonces yo lo soy yo Me estoy del lado equivocado Soy un producto educado Divulgado, incrustado Formateado en su formación Tengo derechos y opinión Y es mi única ambición Ser público y espectador Se solicita su atención Es un llamado a su perdición El cliente tiene la razón Estamos trabajando para Supermercados, 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 supermercados Contribuyente al fracasrón Contribuyente al fracaso Aportando a la frustración Contribuyente al fracasrón Contribuyente al fracasrón No es solo mi parte y consumidor Llevo el dios de religión Me pago cuentas por mi salvación Entonces yo lo soy yo Estoy del lado equivocado Soy un producto educado Soy un producto educado Impulcado, incrustado Formateado en su formación Tengo derechos y opinión Y es mi única misión Ser público y espectador No! 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 Gracias por ver el video.